¡Yo! Esto es Fiesta en la Cocina. Hoy te enseño a hacer una mayonesa casera sin huevo, lo que se conoce como una lactonesa. Y aquí están las medidas. Mirad, es muy fácil. Por cada medio vaso de leche, vamos a necesitar el mismo vaso pero de aceite. Yo en este caso estoy echando aceite de girasol, pero podéis echar el aceite que más os guste. Después lo vamos a echar todo en un vaso de batidora. Y para que salga bien hay que echar primero la leche y después echamos el aceite. Metemos el brazo de la batidora hasta el fondo y sin moverlo vamos a darle a la velocidad mínima que tenga la batidora. Vais a ir viendo como la mayonesa se va montando sola, sin mover el brazo. Va de abajo arriba y cuando ya solo os quede un poquito de aceite arriba que no se haya montado, entonces sí. Entonces es cuando vamos a mover el brazo de arriba abajo para terminar de montarla. Una vez montada yo le echo unas gotitas de zumo de limón, que también podría ser vinagre si lo preferís. También echo un poquito de sal y lo vuelvo a batir. Esto también lo podemos echar justo al principio. Cuando echamos la leche en el vaso de la batidora podemos echar el limón y la sal y después el aceite. Eso sí, con cuidado de no pasarnos porque luego es muy difícil rectificarlo. Y aquí tengo mi lactonesa ya hecha, como veis está un poquito espesa. Si la queréis un poquito más líquida, ahora mismo te cuento cómo lo vamos a hacer. Y para que quede un poquito más líquida simplemente vamos a ir añadiendo un poquito más de leche y batiendo hasta que consigamos la consistencia deseada. Si te ha gustado el vídeo y te ha parecido útil dale bien fuerte al like que así nos ayudas mucho a crecer como canal. Y además es gratis. Suscríbete si aún no lo estás porque vamos a subir muchas más recetas que te van a encantar, ya lo verás. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final y nos vemos en otra receta. Hasta luego.